Hola, muy buenas a todos, bueno tenemos un nuevo título para Playstation 4, Xbox One y para PC y bueno su nombre es Hun, Hun, Errores de la Edad de Oro básicamente este juego es un juego de terror, acción le podríamos llamar en tercera persona y está basado en el año 1800 en el cual es un estilo Evolve, seremos 4 jugadores, es multijugador seremos 4 jugadores y tendremos que enfrentarnos a criaturas extrañas en el trailer podemos ver que son como una especie de zombies hay bueno, seres extraños, no sé como llamarlos y aparte de esto, bueno tendremos que enfrentarnos contra estas criaturas y aparte de esto tendremos los jefes finales que los jefes finales tendremos que matarlos entre los 4 jugadores 4 jugadores contra los jefes finales que supuestamente, como todos los juegos son los más difíciles de matar, los más duros y bueno también dicen que no va a ser siempre igual que no nos van a aparecer los mismos enemigos y el mismo ambiente todo el rato sino que irá cambiando, irá cambiando y así no nos aburriremos básicamente que vamos a estar todo el rato en diferentes sitios matando a diferentes enemigos, no va a ser siempre igual y bueno también tenéis la página web disponible la tenéis en la descripción del vídeo junto al trailer el trailer está guapo guapo a mi no sé, me está gustando lo poco que hemos visto pero bueno, poco sabemos sobre el título así que supongo que en el E3 nos darán más detalles sobre esto y bueno nada, os dejo las cosas en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!